¡Azúcar! Esto es lo que nadie se esperaba La música de la calle está representada Acá no existen colores y clases de rasga Hip Hop es mi familia, oye bienvenido a casa ahí Muchos piensan que somos delincuentes Por como venimos por ser un barrio picante Hip Hop es una fiesta para toda la gente Apto para los chicos y también para los grandes Así que no me dejen solo rapeando A una sola voz vamos todos coreando Hip Hop no es delincuencia Hip Hop no es delincuencia Hip Hop no es delincuencia Una mano arriba porque ya empezó la fiesta Este es Hip Hop no es delincuencia 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 Una mano arriba porque ya empezó la fiesta Esta vez me disculpa la molestia Llamo a la justicia pero nadie me contesta Llamo a mentiras de la gente deshonesta Muchas preguntas pero pocas respuestas Pero soy sincero por eso no tengo amigos No me guardo nada, soy directo es lo que digo Un dedo pa' arriba pongo todos los convenidos Que te estira la mano junto de las caras Algo a mentiras de la gente deshonesta Mi voz y mi potencia Hace que en mi barrio ya me sista mas violencia Esto es Hip Hop no es delincuencia Una mano arriba porque ya empezó la fiesta Esto es Hip Hop no es delincuencia 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 Una mano arriba porque ya empezó la fiesta Hip Hop no es delincuencia Yo soy un candidato Revolución, amor y poesía Lo que nos desean, la noche en la escuela Marca que llegue, ya estamos en play Si no saben pagar, nos sellamos play Si quieren pintar, hay grab también Pero si quieren fumar, calentas y no jode la ley Esto se pone bueno Talento de barrio, que entienda la seño Estamos de fiesta, el lugar está lleno Todos van arriba, el hip-hop no está muerto Ya se prendió esta locura, nadie lo censura El rap es la cura, hip-hop es cultura Con rap y dance, calentas en toda la cultura Saludos a la prensa Mira cómo suena, los cuatro en el vento Corriendo en mis penas, los goza, los bailes También lo mete a chiquita, plástica, trinquedo y morena Bien vestido, al fondo hay espacio Pide permiso y avanza despacio Saludos a la flaca que no me hizo caso Y ahora está sufriendo por un payaso Y que no piense que somos delincuentes Por no hacer y no vestir como pique la gente Este es el punto, ser diferente Cualquier aquí justo me lo dice de frente Si yo te digo el hip-hop, tú me dices no mueres hip-hop No mueres, hip-hop No mueres Si yo te digo el rap, más fuerte dice no para El rap No para, el rap Y dice Una fuerte palma por un mes, hermano Saben que sí, que solo quieren poder para sacar dinero del país Porque está maleada la zona, a diario mueren personas 120 vagos que no razonan ni accionan Televisión capriciona, si por dinero traicionan Por eso el peruano no se quede en su tierra y abandona Vive seguro, mejor no me respondas Que muchos trabajan duro y le roban lo que ahorran Nunca fui malo, pero me decepciona No tener un arma para acabar con la gente ladrona Hay niños que no tienen un plato de comida Y tú quejándote porque no te gusta la tuya Un joven trabajando por ser algo en la vida Y tú pensando en quitarte la tuya Se creen maleantes por tener una pistola Los mismos no creerás cuando tu madre se quede sola Por mi madre y las madres trabajadoras Que dejaron de comer por verte comer a tus horas Ahora dime por qué lloras Ahora dime por qué lloras Por un maricón que te pega Luego se disculpa y te valora Que es lo que está pasando, señores y señoras Hoy enterramos el pasado, vivimos desde ahora Este tema se llama Si te preguntan por mí Viene con play, va Porque no me da la voz Pero igual, mano, de mis tipos flora mancay Me traigo presa acá Yo no nací para hacer lo que tú quieres que sea Desde el 95 a la vida andando pelea Con un estilo fresco no es como todo lo espera Pero tiene la mezcla de la vieja y de la nueva Saca los ritmos viejos, analiza y comprueba Esto no es reggaetón, es mi doma, aquí la prueba Pero vamos al grano, vamos al tema O me vuelvo a tu terapia, o me vuelvo a tu problema A mí no me confundas, yo no soy como esos tipos Que solo insultan a la madre del político Soy de los que hacen temas explícitos Para que le entiendan tanto el pobre como el rico oído Si te preguntan por mí, no le digas quién soy Yo sigo creyendo que no sé pa' dónde voy No haré loco y me pida el montón Ni confiar por moda para pegar una canción ¿Por qué? Si te preguntan por mí Estoy sentado en clase mientras aprendo las lecciones del majestuco Si te preguntan por mí Estoy haciendo algo distinto porque no me gusta esta raza Si te preguntan por mí Estoy haciendo horas extras porque no me alcanza este presupuesto Si te preguntan por mí Intento darle una perspectiva nueva a cómo le llames esto No me comparen ajustes auriculares Que mi voz no se presta para cantarte más vulgares Vamos a reproducerlo en todos los lugares Que mi rap salga exactamente para todas las edades Si te preguntan por mí Ya no paré en mi barrio Estoy pagando con mi tiempo por un salario Entre palquillas, las drogas y los citarios Elegí la música para volverme legendario Hoy en la calle y mañana en la radio Rampiando lo que es por lo justo y lo necesario A mí no me etiqueten que lo mío es unitario En pocas palabras, todo y todo lo contrario Y son varios, te juro que son varios Y no traccionar como norteamericanos Como verdurriqueños, como venezolanos Si no está mal, el problema es que son malos A lo que voy es algo constructivo Porque cuando quiero algo solo lo consigo Si te preguntan por mí Ya no estoy perdido Solo sigue el estirillo ¿Por qué? Si te preguntan por mí Estoy sentado en clase Mientras aprendo la lesión enferma Si te preguntan por mí Estoy haciendo ahora cifras Porque no me alcanza este presupuesto Si te preguntan por mí Estoy haciendo algo distinto Porque no me gusta parecerme al resto Si te preguntan por mí Intento darle una perspectiva nueva Como le llame el sexto Un fuerte orgullo para mis agades señores El Bumbap sigue vivo hermano Seguimos haciendo rap En el cerro En el asentamiento de los callejones Donde chuchas Hasta en condominio Este tema se llama Se siente Y cuando yo diga Se sienten Todos van a decir presente Gracias por el agua hermano En mi barrio no hay Dale hermano Suéntala Acá todos Yo quiero que todos me digan presente Hola que tal Mucho gusto Te presento Quería explicarles Antes de que se base A mi talento Esperen un momento Dejo no me naciendo Y yo no le escucho Y sin menospreciar Hay una profesión Decide hacer lo que me gusta Para no se echar presión Aunque al comienzo Pensaron que era un vacilón Hoy vivo por esto Y por esto Nace la canción No me gusta chismear A diario la vida ajena Armas de alguien Y luego hacer polémica No quiero hacer reporta Que es para que sientas pena Y solo por un día Decidas tomar conciencia Bien dijo mi profe Le estudié la base Para todos Pero con este gobierno De lujo no es para todos Entonces hablemos Del amor Desde lo que hicieron Vendamos humo Comida a los extranjeros Para mí es fácil Estar sentado en mi oficina Esperando que un jefe Me dé un sueldo Como propina Pero el Perú no es Lima No falta carácter y disciplina Para dar ejemplo En América Latina Yo no tengo color No tengo equipo Y como no tengo nada Me declaro muy jodido Y el mensaje amigo Pocos hablan Mucho batalla Y lo mejor Arrimamos con sentido Y se siente Que los buenos oyentes Están presentes Dirán presente Dirán presente O los buenos oyentes Dirán presente Y se siente Y se siente Que los buenos oyentes Están presentes Dirán presente Dirán presente O los buenos oyentes Dirán presente Me gustaría estar en la televisión Pero no jugando a hacer rap Pero con improvisación Mi vida personal Sé que de casa Y no la promovería como una historia de salvación Porque es muy sencillo ganar un sencillo Dejando que un político te mete en su bolsillo Ese floro barato, ya lo conocemos Una foto para el Facebook, otro jamás lo vemos ¿Qué hacemos? Te pregunto, ¿qué hacemos? ¿Alguna opinión? A ver, esperemos ¿Quién? Carabemos, conformistas, no sabemos Y esto no se hizo, ¿para qué consumas drogas? No me jodas, a ti un joda y ahí te desahogas Raperos cobas, irreal con letras bobas Rap para ser libres, no para ser moda Una foto para el malo Un programa del cambio Sí, sí, sí Y se siente Y se siente Que los buenos oyentes están presentes Irán presente Irán presente Hoy los buenos oyentes irán Y se siente Y se siente Que los buenos oyentes están presentes Irán presente Hoy los buenos oyentes irán ¡Fuerte los aplausos para Misael, familia! ¡Un gran! ¡Espido con esta capela de ahí! A mí me vale un pino si no me llaman rapero Primero soy humano, doy la mano sin un pero No tengo dinero, solo tengo amiguero A mi familia, a mis amigos, y un corazón de guerrero Sincero, porque es rapio duro Y es de puro esmero Y como yo lo hago, no lo hace cualquiera Y lo dejo claro, yo no soy una promesa Pero reza que mi voz un día no pegue por afuera La esencia de mi casa y la vida callejera Hizo un pacto con el rap y no acaba si me muera Nueva era, no la cocinero ni carrera El chavanza no se cansa cuando la fama no espera Era, si una vez una movida bien unida Donde compositores contaban su vida Hasta que un día una rana trajo cine y convencía Que eras el mejor si otro vencías Muchos desconocidos preferiría esa vía Gritan en el núcleo solo puras groserías Algunos pasaban, miraban y rap decían Otros se burlaban, lo llamaban porquería Y me jodía, te juro que me jodía Porque pa' nosotros sinfoneaban a los policías Pero es culpa tuya y también la mía Por criticar como mierda y no hacer nada todavía Fuerte la palma familia, ¿qué fue? Esto fue Gisaelme Ahora sí Tenemos un artista más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video